¿Cuál es la trayectoria en el arte? La trayectoria en el arte viene desde muchas fuentes y muchos caminos, no especialmente ligados al arte directamente, pero sí ligados a todo el mundo de la cultura, a su inconsciente colectivo y todo esto. Así fue como comencé estudiando medicina para ser psiquiatra. Interesado, muy interesado en todos los contenidos del inconsciente, etc. Y pues de paso empecé a conocerme mejor y me conocí tan bien como para tomar la decisión de hacer lo que me gustaba. Y me dediqué al arte, estudié arte en la Tadeo, después me fui a Alemania, a Berlín y después en Nueva York. Y pues desde entonces siempre he estado persiguiendo esos famosos contenidos inconscientes que van saliendo y se van entremezclando a través de toda la carrera artística. Desde el año 81 estoy en estas. En cuanto a la inspiración que puedo tener para hacer arte, viene de la historia, del descubrimiento de símbolos que se entremezclan a través de las culturas. Y esto acompañado de tantos desplazamientos por países, por culturas. Ha sido como un caldo de cultivo donde están pues todos estos elementos que tanto me apasionan para expandir un poco la conciencia y encontrar distintas formas de hacer arte, demostrar el arte y de vivir en últimas estilos de vida. Una de las partes primordiales del me parece el arte contemporáneo es el soporte. Digamos el soporte incluye la instalación, el soporte incluye el ensamblaje, el soporte incluye las telas, los grandes lienzos y pues siempre es un tema que todo artista tiene que tener en cuenta en un momento determinado. Llegué a las telas, llegué a los telares por una propuesta de Mónica de Rhodes, una amiga. Eso no se me había ocurrido pero pues empecé como a capitalizar sobre eso y a partir de estos telares pues empecé como a liberarme del bastidor que ya me estaba agobiando bastante. Entonces yo creo que sí voy a estar libre del bastidor por una buena etapa de mi vida. En este momento la tela templada del bastidor pues se volvió una tela colgada donde el ensamblaje mismo, donde ya no tengo que pegar la tela sobre la otra sino que se van creando unas capas aéreas que están una detrás de la otra que tú puedes levantar, puedes mirar lo que hay detrás. Es una aproximación distinta a la superficie que me encanta porque es como, está el movimiento incluido ahí. Está el aire, está el movimiento, está la sorpresa. Tiene una cantidad de posibilidades. El trabajo con otra persona es maravilloso porque uno tiene que soltar el control de las cosas y uno tiene que aprender a confiar en el proceso mismo. Es como un trabajo de construcción-construcción en que yo le entrego una obra, ella me la despedaza y me la vuelve a armar y ahora que la acabo de recibir creo que la voy a volver a rearmar. Entonces es un proceso divino, pues es un proceso maravilloso de que está siempre cambiando. Los emblemas pues me llegaron a través de un libro, un regalo de mi mamá precisamente sobre el libro de los libros, que es una recopilación de libros, tesoros que tiene la comunidad jesuita y estaba incluido este libro, estos libros de emblemas dedicados a hacer enseñanzas de tipo religioso de distintos órdenes, no especifican exactamente qué son, pero pues cuando yo me encontré con estos emblemas inmediatamente hice clic por todos los símbolos que trabajaban la alquimia, por todas las investigaciones que hacía y se empezó a cerrar una cantidad de ciclos tan interesantes de contenidos como el perro mirando a la luna o los cuatro vientos soplando en el ciprés o etcétera, cosas que digamos que todavía no he digerido del todo, pero que están ahí y que me gusta colocarlas precisamente en ese momento de incertidumbre. Es que el principio de los emblemas es ese, es transmitir un mensaje que es un mensaje mucho más abierto, porque pues no está uno a uno como es el lenguaje hablado, perdón, el lenguaje escrito, entonces estaban enseñando, estaban ilustrando, es un poco como los cómics. Es que realmente desde que comencé a pintar he estado obsesionado, pues es que es una obsesión, mirándolo retrospectivamente de 30 y muchos de años, una obsesión con el lenguaje entre líneas, con el lenguaje hermético, con los signos y los símbolos que hay en todo. Entonces, pues siempre he estado desde el principio con la simbología maya, con la simbología precolombina, con la alquimia, con distintas cosas que me fascinan, porque yo creo que digamos la realidad es más allá de lo que uno ve, siempre he estado convencido que hay muchas más cosas de las que uno ve, y esa es una manera como de honrarlas o por lo menos de traerlas a colación y recordarlas, y recordar a los demás que precisamente eso, hay una cantidad de estructuras que están mutando, que están viviendo y que están ahí y están representadas pues digamos a través de signos. O los hago en negativo o los hago en positivo. Es una manera de transmitir el conocimiento colectivo a través de imágenes, que es lo que hace un pintor. Pinto las telas, trato de trabajar el claro oscuro, ciertos contrastes de color que me interesa evocar y después esta tela la imprimo con los emblemas en una serigrafía y después esto lo interviene Mónica en su taller. Lo que más me gusta de todo este proceso y de esta exposición es que es una arqueología, porque es como el sistema logra crear un sentimiento de rescate, de arqueología, como si tuvieras encontrado unos papiros antiguos y los hubieras rescatado del tiempo. Entonces, toda la textura que tiene es eso, ¿no? Es la textura un poquito rugosa, áspera que da el tiempo, el paso del tiempo. Hacer estas obras con Mónica me sacaron el bastidor, me sacaron de la rigidez del bastidor y entonces encontré lo que siempre estaba buscando y no sabía cómo encontrar lo que era la liviandad y un poquito la renovación misma de la pintura, cambiando el soporte. Entonces, esto me puso a colgar las obras de una manera distinta y a sentir que podía, que no necesariamente tenía que pegarlas, sino colocar una superficie encima de la otra que estuviera volando y que uno pudiera levantarla y mirar lo que hay por detrás. Entonces, es un poco como un collage, pero sin pegante. Un collage adosado, un collage puesto cerca, un collage pues muy sutil. Y claro, yo creo que pues va a haber un buen tiempo en que voy a estar explorando estos campos así de tres dimensiones. Es una etapa bien importante, es un momento de quiebre, es un momento que vale la pena estar compartiendo y son arqueologías de otros mundos y en otros momentos. Es un tiempo que se está mutando permanentemente y es una buena etapa en la creación de un artista para mirarlo. Me lo estoy gozando como nadie. ¡Questa es un momento más importante! ¡Questa затем! ¡Es un momento que nos acompañara en el que nos encontramos con, pues nuestros matices están form saves, ¡complea el overth пров chief de hacer informe de los allá secretarios no Pueden que tengasằmos un comentario, CC por Antarctica Films Argentina